qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso repetición repetición de medieval pero una repetición diferente hay una repetición diferente en este caso es una batalla de 3 versus 3 pero con un hándicap diferente que jugamos en el disco básicamente que he hecho un mod yo al respecto que es una especie de battle royale en este caso como equipos equipos de 2 en este caso jugamos con esos equipos y el hándicap es solamente escoger tres unidades a tope a tope de experiencia a tope de armadura pero solamente tres unidades cada uno es un tres versus tres por eso digo somos tres un equipo y tres otro y yo estoy jugando con yo juampa y chichi contra surena surena dani rambo la verdad que la batalla está muy chula tienes que es una forma diferente de jugar no al medieval porque tienes que bueno ver si tú coordinarte muy bien con tus con tus aliados por hacerlo así para para que bueno uno escoja arquería el otro escoja caballería el otro escoja tal y no no hacer ahí un popurrí de unidades la verdad que estuvo muy chula la batalla así que nada gente los dejo con el con la repetición espero que les guste como digo siempre no se olviden dejar su like y comentar a ver quién les pareció esa batallita si del principio la tenemos ganado la tenemos perdida así que nada gente adentro vídeo sí 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 mira así que los tendrán un poco y hasta que lleguen allá se van a reventar un pero que vaya así caminando de un hermanito o algo así sí es que me van a me van a hostigar a tope por esto ojo yo voy a llevar una caballería aunque sea por ahí la caballería para intentar hacerle un poquito de apoyo como escolta pues bueno inicio ok vamos a iniciar iniciar un chatán dónde están a ver están en el bosque por ahí a ver que aquí son a mí de aquí un turco llevó pura caballería eh y pesada caballería con arco y una pesada un turco oye todo todos los turcos llevan caballería solo caballería bueno está tan mal tenemos las picas eh o sea que tampoco está tan mal toda caballería pesada eh entonces corro 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 ya eh corre 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 yo aquí te cubro jajaja a la mierda ah bueno si el lag nos deja pues también no jajaja si por eso puse unidades pequeñas porque el lag ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va aquí le pones el lag aquí le pones la falla aquí no sé no 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 ahí ve ahí voy a ir caminando porque no me quiero desgastar para que... a ver el otro turco que lleva todo caballería el otro turco también no el otro turco lleva mosquetes dos mosquetes dos mosquetes ajá y una caballería ese es... ese es Rambo es Rambo es Rambo ajá el que tiene pura caballería pesada es este... Surena desgraciado y... el que tiene caballería ligera es este... Dani Dani bueno el que... está en el lado de Ciro no sé ah no el que está al lado de... ah sí sí pero cualquier manera también tiene arqueros... eh... con proyectil y una eh... una enfantería... una caballería pesada ¿qué? sí 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 sk lo que importa, aquí lo que importa, lo que nos gusta mucho es los ballesteros que tienen este, aquí, nuestro amiguito, pero con esos ballesteros puede hacerle bien frente a la caballería con hostigamiento, pero con arco, lo bueno también fue que se dividieron mucho, y pues bueno, ya no pueden hacer un ataque único, ahí al centro. Oye, qué mal está el internet. No, la verdad es que sí. ¿Eres tú el que se te cae, Chichi? A ti es el que se te cae, ¿verdad? No, yo creo que es a este, ¿cómo se llama? Ya vi bien, es una caballería con arco y esta que es ligera, esa caballería no me preocupa. La que me preocupa un poco es la caballería pesada esa y la caballería de Surena, que ya viene, ya viene para acá. Buah, 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 buah. Muevan esas piernas, muevan esas piernas. Puedo sacrificar un tercio y dejarlo acá para que se entretengan, ¿eh? No, prefiero sacrificar una de mis caballerías. Tú tienes una caballería, ¿no? ¿Cuántas tienes? ¿Tienes dos? ¿Tres? Tengo dos. ¿Y la otra dónde está? La otra está aquí con otros, mira. Con dos mundiales. Ya, nos están hostigando de ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí. No menos que ya vuelan su presa. Guarda, Juanpa, que te van, ¿eh? Guarda. Sí, estoy... Juanpa, ya. Estás atento. Uf, estamos cerca, Juanpa. Sí, acá estoy. Tranquilo que ya acá estoy ubicando mis ballesteros para que cuando lleguen empiecen a disparar como... Dios manda, como la edad sería. Uf, no creo que llegue. Ah, a un ballestero muévelo para la izquierda, porque ahí está la caballería con arco. Y el otro déjalo enfrente contra los mosquetes. No, sí llegas, Siro, sí llegas, sí llegas. Te creo que seguro que le ha disparado a mis conquistadores. Bueno, no sé cómo ellos estarán maniobrando su estrategia. Si es de rodeo o qué. Ey, me dan como ganas de subirme hacia el monte con uno de ballesteros. Y empezar a hostigar desde ahí mientras suben. No, no, yo creo que no, yo creo que no. Van a venir del lado que venimos con Chichi porque no tienen tanto altura. De ese lado. Fíjate. No, ese lado es bien inclinado. Sí, ese lado es bien inclinado. Y estarían muy en desventaja, la verdad. Bueno, aunque van a llegar un poco cansados esos. Bueno, no, no, están frescos todavía. No, no, están frescos, están frescos. Igual no has perdido muchas tropas, eh. No has perdido casi nada. No, no, perdí uno nada más de cada uno. Están mejoradas al máximo, aparte. Y que son de arco. Si fueran ballesteros, de pronto hubiera perforado un poco el armadero. Sí, también, eso es verdad. ¿Ya tienes el ballestero por aquí cerca? Sí, ahí lo tengo. Ponlo del lado izquierdo con las picas que tienes ahí. Se podía marcar en el medio al... Eh, Chichi. Ahí con... Ah, como en la que se marca. Acá, acá Juanpa. Sí, ahí es donde los estaba posicionando. ¿Cómo es que se señalaba? Con la T, el nombre del personaje a quien le querés señalar, por ejemplo Juanpa, y atacar enemigo y señalar. Sí, ese ya me acuerdo, listo. Para tenerlo en cuenta. Bueno, ser que eres esa caballería, que para llegar acá los fundimos. ¡Upa! ¡Me acabo de cagar! ¡No me di! ¡No, no, no! Está todo controlado, está todo controlado. No, ya estaban dentro de mi área. Sí, tú ya empiezas a ir a disparar esa unidad de caballera con arco. No, les... Sí. Claro, tú tienes ligera. Chichi. ¿Mandria? Tú tienes ligera, no tienes hostigadora. No, no tengo hostigadora. Tengo caballería... Bueno, esta caballería no es ligera, ligera, ¿eh? Caballería... Pesada, pero... Digamos que dentro de las pesadas es la menos pesada. Te cubro ahí, Juanpa. Como... Se dice que en el ROM 2, ¿no? Caballería media, creo. Sí. Bueno, no sé cómo vayan a jugar. No creo que vayan a mandar a saco. Yo creo que van a tratar de rodear. Lo que más puedan. Van a rodear. Pero ya te aviso yo que no van a ir por... Por ese lado, van a ir por el otro. Pero hay que dejar aquí una guardia siempre quinta. Por si acaso. Es lo que yo creo también. Van a ir por el otro. Pero bueno, por la parte de atrás. Para tratar de evitar las piques. Al general lo puedo mandar a otro lado. En general, si ponen un lugar seguro. Pues ya ahí, si los si quieres, ya no los mandes a correr. Ya simplemente marchando. Para que no te descansen más. Oh, están frescos, están frescos, están frescos. Estos piqueros los voy a poner acá. Bueno. Por lo menos por parte de la infantería. Yo no me preocupo. Ya la caballería. Bueno. Yo te cubro acá, eh. Porque van a venir por acá. Es más, avanza. ¿Quién es el que avanza por acá? Este es Dani. Dani avanza. Dani. Y cuidado que viene con todo. Zurena, eh. Voy a mandar mis... Sí, vienen, vienen, vienen. Vienen todos por ahí, eh. Ya las vi. Creo que quieren matar a mi caballería. Voy a poner por acá. Voy a mandar mis ballesteros a esa parte de ahí. Para que me cobran, bueno. Vienen por mi caballería. Vamos a ver si me puedo mover para acá. Ya tengo rango. Si quieres, Iro maniobra. Y pasa los dos piqueros al flanco donde está Zurena. Y ahí yo también paso mis ballestas. Sabes que sabiendo que esto iba a pasar. Creo que te hubieras pedido que llevaras tres ballesteros. Bueno. Creo que era lo mejor. Pero bueno, ya que... Yo creo que con eso. Corro, corro para ahí, eh. Ya se dio cuenta que le puedo disparar y se va a ir. Voy a ubicar también uno de mis conquistadores. En la parte de donde está. Uy, van por todas. Van a por ti. Eh, ojo. Chichi. Deja, pero... Sí, sí. Bueno, pero los puede bitear. Los puede bitear. Sí, los puede hacer cansar. Por lo menos. A la caballería... Eh... A hacer, por lo menos. Pesar, le puede bitear. A la caballería ligera, así no puede mucho. Lo único malo es que está un poco lagueado, ¿no? Sí, es porque somos muchos. Cuando se juega así... Por eso pongo las unidades en normal o chico. La están pensando. A ver, que una carga frontal con todo ese peso... Quién sabe, a lo mejor sí puede quebrar un tercio, ¿eh? Pero tendrían que ir con... Pero hay si no... Con muchas... Por ahí con tres cargas. Está muy mejorado, ¿eh? Pero sí, la caballería está rota en el medio, ¿verdad? Es que la cayer es una barbaridad, ¿verdad? Eh... No sé si sea lo más apropiado dejar ahí la... Esa infantería, Chichi, ¿no? Voy a ponerla aquí, por si acaso. Creo que lo pienso. ¿Dónde están los arcabuceros de...? Los arcabuceros de... ¡Ah, ya llegaron! ¿Dónde? Ahí están. Ahí están los mosqueteros, ¿no? Sí, ahí... Eh... Tienes que matarlos tú, Juanpa, ¿eh? Eso sí que me parten a mí. Sí, Juanpa. Ahí sí nos parten. Estamos en peligro. Yo entraría con la caballería, pero... No, va a ser un suicidio. Es un suicidio. Y ahorita que... Que protejas a mis vallestas un poco. Mientras abran... ¿Están en rango? No, aún no. Por eso los estoy adelantando. Se van girando, ¿eh? Se van girando. Y ya los abrí un poco más para que... No resientan todo. Ya los tengo en rango. Ya los tengo en rango. Voy a empezar a disparar. Uy, uy. Me va a doler esta primera salva de disparos. Sí, van a producir. Bueno, una de las ganas, claro. Es que también penetran muy bien los arrojadores. Cuidado que... Están ahí, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Los voy a dividir para que no... No sufran los dos daños. Lo único malo fue que... No me di cuenta y dejé generar el uno de las vallesteras. Eso me perjudicó un poco, la gana. Cuidado. Sí, a eso lo tengo ubicado. Me voy a andar moviendo con la caballería. Aquí para acá y así. Bien, Juanpa ya está atacando. Ellos son los otros, ¿no? ¿Verdad? No, todavía no. No, también creo que no tiene muy buen ángulo de disparo. Yo por lo menos puedo aprovechar esa medida. Está... Está... Está muy solo, Chichi, ¿eh? Pero es caballería de arco. Esta caballería nunca la va a alcanzar. Será como que... Enviarlo pues ahí... Enviarlo sería una caballería menos para nosotros. No se conviene. No, solo. No, además que es de arco. Si acaso, mejor pongo al conquistador ahí de... Tudo humana, aunque sea. Tienen bastante armadura. Me preocupa más perder la caballería que el... No, claro. La caballería es primordial. Van avanzando. Por mucho que tengamos los piqueros... La caballería es primordial. La caballería ojito. Que aún así los perfora. Yo creo que ya van a empezar a disparar los mosquetes. Esa en el suyado. Ya, yo ya estoy... Yo ya estoy disparando. Ahí viene, creo. Ahí viene estoy, ¿no? Ahí sí, ahí sí se ponen daño a esos mosquetes. Por el momento no nos sirve. Parece que se están buggeando. Es que se demora un poco por el lag. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Sí, están atacando. ¿A quién atacarán? A Juanpa. Me imagino. Deberán... Uy, a ver. Sí, a Juanpa. A ver, que no me diga. Espero que no me perjudique. Uy, Juanpa, tu general está ahí. Uf, ese sí dolió, eh. Dolió mucho. Oh, me están atacando a mí, eh. Sí, ya. El Dani. El Dani. A ver, deja, pongo mi unidad. Ustedes tienen que darse ahí. Mi unidad esta de infantería está un poco de mera, ¿verdad? Voy a poner la que absorba fuego. Pero no da esa. No da aquí, sí, no da acá. De esta otra unidad voy a caer. Bueno, yo creo que sería un poco de desgaste de mi parte de tener que dispararle solamente la unidad de mosquetes, ya que tiene una fila única y no estaría dando el 100% de mi proyectil. Así que, no sé, no sé, no sé. Son conquistadores full mejorados, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo una idea. Podemos, no sé, solamente lo voy a ejecutar en caso de que ustedes digan que es asesinado. ¿Qué tal si cargamos con los conquistadores que tenemos aquí ahorita contra los mosquetes? Más que nada para que recién un poco el fuego. Al fin de cuentas, si no es la madura que los estos de acá. Uf, a mí me bajan, ¿eh? Es de 59 unidades. Por eso mismo. O sea, digo que pasemos a lanzar y puedo meter mi caballería. Mi caballería junto con dos unidades de infantería pesada a tope, yo creo que sí aguantan. No, literalmente me bajaron ya la mitad de cada unidad y yo no he podido... Hay que hacer algo. Vamos a tener que avanzar. Mira, con información abierta, vamos a cargar contra los mosquetes esos que están ahí. Voy con un tercio, con el que está más tocado. Yo voy avanzando porque me parece inútil tener que gastar proyectil en algo que no estoy haciendo efecto. Va a disparar a la caballería. Así ya hacemos retroceder un poco la caballería, a ver si podemos llegar a hacer algo con esos mosquetes. Vamos, vamos, vamos a cargar. Igual, tú, Spiro, deja tu... Igual, deja los balesteros por ahí y deja la... Uy, ya están disparando con todo ese. Acá. Se mueven, ¿eh? Se mueven, ¿eh? Se están moviendo. Uf, esos conquistadores como que se los reventó, ¿no? Sí, les dio muchísimo. Es que están muy mejorados los arqueros. Yo pensé que no me iban a hacer nada porque tengo una armadura a tope, pero puf, aún así... Debí haber traído los arcabuceros también, pero bueno, ya que se les puede hacer. Voy a aprovechar y dispararle al... Lo que más pueda al general, a ver si... Si lo puedo bajar un poco más. Vienen, ¿eh? No, van a lanzarse por toda, por esos conquistadores. Es que voy a ir ligera, no me preocupa tanto. Cuidado porque puede meter a un... Un... Una caballería ahí al... Al franco y quemarme todo lo... El proyectil. Bueno, ahí está mi presentación. Uy, llegaron a los tercios. Fue F caballería de... Voy a mandar un poco el general ahí. Para... Para que vaya tanqueando con el proyectil. Mira, tú con tus paves, vele disparando lo que puedas a su caballería. Si, es lo que estoy haciendo en la semana. A ver si aguantas, chichi, voy con los tercios. Desespero. Bueno, ahí también tengo infantería, ¿no? Ahí movilizada. Eh, si lo voy acercando los tercios a mi... A esos tercios ahí, a mi proyectil. Así en un ataque. Bueno, ya que ya me va a atacar. Uy, se dispara a sí mismo. Uy, se mueve el general de alguien de ustedes. El mío, creo. Sí, fue el mío. Madre mía, en un... No, lo peor fue que... Lo peor fue que... Preciso, la única unidad que mató de la... De la que tenía ahí, tenía que ser mi general. Eh, por mi general. ¿Quién fue que lo mató? Ah, fue Dani. Fue... Fue Ramos. Bueno. Uf, me cargan de costado, pero bueno. Si quieres llevar los otros... Los otros piqueros allí, en el combate ya. Ya, ya ahí tenerlos ahí, salir un poco perjudicial. Tú tenías otras caballerías, ¿cierto, Chiche? Murió hace rato. ¿Ya murió? No, mira, por... Sí, murió hace rato, Chiche. Solo queda la mitad de la puerta enemiga. Nuestros nobles hermanos han perdido a su vida. Ojo ahí que... Ya está empezando a flanquear un poco la... A la caballería... A la... Al proyectil, ¿no? Ahí voy a ayudarte, Ciro, con los conquistadores. A ver qué puedo hacer yo. Uf, están rodeadísimos. Están rodeadísimos los tercios. Ah, cómo resistes. Eh, pero cuidado que aguantan, ¿eh? Eso es, aguanta eso calla. Bueno, ahí cargué con... Mi infantería. Lo que más pude ver. No, está bien, está bien, está bien. Un poquito que ahí ya... Aunque no se vea los... El proyectil está haciendo efecto. Basto. Tiene igual dispararle a... A los... A los genizares, porque si no... A estar jodido esto. Sí, le estoy disparando inclusiva al general. Para que vainee un poco ahí. No me digas que tu caballería huyó, Chiche. Ah, mira, ya. Ah, cómo voy a poder contra tanta caballería todo sola. Creí que iba a aguantar... No aguantar, pero al menos creí que la infantería iba a ayudarle bastante. Pero ya... La caballería está a mí. Sí, yo. De esta parte tú y yo. Tocas ser la... La típica... Española. Hay que aguantar. El problema es que... Los mosqueteros. Tienen todavía sus mosquetes ahí. A la caballería no les quedó tan... También algunos todavía. Está ahí, ahí, más o menos. La caballería... Bastante tocada quedó. Adel. La de ellos. A alguno les matamos, eh. Estoy mirando a ver dónde tienen el general para disparar. O le disparo a los arcabuceros. A los arcabuceros, yo creo. Exacto. Es que eso no les hago ni... Aunque están retirándose. No tengo rango. No. Bueno, lo único malo... Es que me mató el general. Lo único bueno es que... Estoy aqueando los tercios. Ellos van a cargar. 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 Van a querer entrar por atrás, eh. Ya no se están disparando a los tercios. Los mosqueteros. Van a ir a por mi proyectil. Primordialmente. Ahí estoy tratando de bajarle lo que más pueda de... De caballería. Bueno, los arqueros no me preocupan. Habíamos... Hubiéramos... Hubiéramos... Si sabíamos esto, hubiéramos elegido al Papa. Con el Papa y la Guardia Papal. La Guardia Papal se pulle cualquier caballería. No, y además... Eh... Dios nos hubiéramos bendecido mucho más. Si, si, si. Si, si. La Guardia Papal y todas las unidades del Papa. La Papa está muy buena. No, si. El Papa está muy bien. Lásima que la verdad... Uno no puede jugar mucho con esa posición. Sin mods. Bueno. Más o menos. Esto está complicado. Tienen que cargar. A ver que van a hacer. Si fuera el Rome 1. No se atreverían a cargar tanto. Zurena quedó bastante tocado. Ahí los... Es que... Ahí mi proyectil... Atrás. Están cargando por atrás. Uy. Uy. Me cogieron esa unidad. Ya. Bueno, pero ese murió, creo. Ponelo en el centro, Juanpa. Debe. Ahí va. Voy a volver allí. Porque van a... Va a mandar su general. Ese caballo me hizo más... Aprovechamos a tope el lugar. Eso, la cagada. Igual estaba complicado, ¿eh? Sí. Nos reivamos a ganar. Como mosquetes... Que tienen ahí, no creo. No alcanza el marayak. Es que está muy laguida. Está venido. No. Muy... Creo que vas a quedar solo, si no. Probablemente me van a destrozar. Ahí ciérrate... Un cuño. Y trata de aprovechar las picas. Y bueno. A ver si estos 11 o ballesteros hacen algo. Va a ser una muerte lenta y dolorosa. Por lo que veo. Sí, sí. Sí, sí. Lo que va a dar risa es que chiche ahí, expert. Ahí mirando nuestra agonía lentamente. ¿Quedaste vivo, Juanpa? Aquí. Sí, ahí tengo unos ballesteros todavía. Ah, bien, bien, bien. Los voy a disparar a esos arquivos. A ver si le puedo dar a algún general, si tengo suerte. Porque el resto, no veo a alguno. No veo a alguno de los sumos. Bueno. Yo creo que lo mejor es empezar a acelerar esto, ¿no? Yo propongo que no esté ahí. Sí, aceleramos. A ver. es que los bosqueteros no se van a quedar sin munición nunca yo no sé yo debía haber traído también a los bosqueros los hubiéramos destrozado con los tercios yo pensé que iban a traer catapulta hubiéramos traído catapulta y los hubiéramos destrozado también jugamos muy estante con españa lo hicimos muy estático vanas están matando a flechazo yo creo que ya está sentenciado esto pues no sé lo único que creo que se me ocurre es que los mandes a mele porque ahí van como digo como digo chiche iban a morir agónicamente uno por uno no ya huyeron mi unidad de cien por ciento no son hombres de verdad el general enemigo está muerto que se empudra ese perro del desierto juego porque su muerte rompa la determinación de sus hombres ah bueno murió el general de dani por cosas que no sé hemos perdido a la mitad de nuestros hombres es que acá tengo muy poco el general se me va a morir venga te noble viviendo emoción natal car reproducciones abora brema al cuero y amo forex mi proyectil no fue que se supiera ya en Puch, por ahí se bajó alguna unidad de caballería a los arcabuceros no les hizo ni risa aguantan, aguantan un montón igual estos tercios, esta caballería es súper pesada la moral que deben tener para aguantar todo eso ahora si termino, ahora bueno voy a ver cuántas bajas hice con el... yo creo que no hice una mierda de bajas eso que teníamos a nuestro favor, a ver quién más, quién fue? que más mato? el segundo fui yo no, no va Rambo el que más mato, claro los mosqueteros ah no, si, uff la verdad, esos ballesteros no sirvieron de mía ah veo las bajas, chichi, un montón de bajas, caballero de andanada 57, madre mía y Juanpa no, no hizo nada, los ballesteros no hicieron nada, Juanpa bueno pero... bueno si es una baja de 24 si hicieron algo, vendieron mismo no, no